Música Chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de God of War Estoy en el menú de pausa porque estoy justo con lo de género anterior y estábamos aquí Había terminado el vídeo este de Kratos y nos habíamos metido aquí en combate Hola Vale, vale, vale Os voy a calentar un poquito, ¿vale? Bueno, tenemos la espada de Artemisa, que ojo la tenemos ya en más nivel Nivel 3, nivel máximo Curte, curte Vale Bueno, mata más rápido, evidentemente tiene más daño ¿Ha escuchado algo? ¿Ha salido más? No, no quiere nada de más Vale, seguimos Bueno, lo último que hicimos fue colocar los collares y eso y ver un poquito más del pasado de Kratos ¿No? Y de esa última noche en la que sirvió Ares Arrasando un poblado A ver, espérate, espérate Y darte al otro lado, claro Si, vengas ¿No puede ser que me ha sacado aquí? Espérate, espérate, espérate Es una broma, ¿no? Vale, 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 vale Lo de los orbes está todo cogido, pero Eh, ¿en serio me sacas aquí, tío? Además, no me he puesto ni estás muerto ni nada, eh Ha sido un poco, claro Vale Me he querido adelantar, he querido ir demasiado rápido y... No, pero no, en serio No me he puesto que haya muerto ni nada Que sí, que evidentemente he muerto Pero... No, 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 no ¿Otra vez a combatir? Ah, no, luego, hostia Como me he puesto... Me he puesto música de... De vente a combatir, pero no, no Vale, y esto... No sé Eh... ¿Qué pasa? ¿Llevaba suficiente impulso para llegar al otro acuerdo? Bueno, si eso no es suficiente impulso, no sé cuánto es Aquí no parece que puede impulsar más, eh ¿Ahora? Bueno Ya está, ya está, ya aquí llegas fácil De hecho, si nos ponemos opto, lleva hasta arriba Eh... Palanca ahí, aquí no hay nada No, puede sobrar palanca Palanca, ¿para qué? ¿Para usar el ascenso? ¿Por qué? ¡Sí! ¡Ah! 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 ¿Y esto qué? Qué relajado parece esto, ¿no? Seguro que no me parece un 32 aquí delante La tumba del arquitecto La tumba del arquitecto ¿Estará aquí la caja de Pandora o no? No sé, esto de la caja de Pandora ya Se está alargando mucho A mí me parece ¿Esto qué conseguimos por ello? Conseguimos que se quiten la... ¡Hostias! Pensaba que estuviese tan lejos, tío He hecho un salto normal porque pensaba que yo iba con uno Cuando he querido hacer el segundo, pues... Pues mucho ánimo A ver esto Abre una parte de la reja esa ¡No! ¡Qué una mierda que no he llegado a eso! ¡Qué una mierda, vaya! ¡Qué una mierda que no he llegado yo a eso! Bueno, lo que mejor es que cada vez que reaparezca Tengo que estar poniéndome aquí La animación esta Voy a respirar, ¿vale? Voy a respirar tranquilamente Había llegado, pero pensaba que no iba a llegar Por eso he acabado después haciendo otro salto Y... Y me he caído ¿Vale? Me he caído Vamos a ver No mido, no mido No mido Déjame mover la cámara de mierda, tío Por favor No mido, eh No mido las distancias, tío No mido las distancias, tío Saltándoles aquí Vale Esto choca y va para el otro lado Todos Todos rebotan Vale, todos se mueven aquí Vale, es decir Que no tengo ninguna prisa Es que pensaba que se iba a estar Vale, a ver A ver cuándo es el momento de saltar aquí Uff Ahí era, pero Pero no era por mucho, eh Vale Aquí es claramente Vale, vale Ya está, ya está Pero tengo con calma Con calma, con tranquilidad Y haciendo salto doble siempre Ya está Hemos llegado Vale, veo que aquí hay otro Vale, sí Tengo que poner cosas aquí O sea, lo he imaginado Eso sí También tengo que poner la primera La primera ya me dirás tú Cómo voy a poner yo cosas ahí Vale Está todo a uno Está bien directamente aquí Vale A ver si me estoy enterando yo De la película Porque me la estoy viendo venir ya Voy a tener que poner Dos estatuas En dos baldosas que hay en esta zona Volver a la otra Pisarla Y venirme aquí a toda hostia Para que se quede esto abierto Me estoy viendo venir ya a la película Y no me gusta No me gusta nada Voy a reventar esto ¿Cuántos orbes me da? ¿Me renta? ¿Me renta a mí me está rompiendo esto Por otro? Una gran pregunta Eh... ¿No falta por ahí una baldosa? ¿No falta algo? ¿Esto qué es? Aquí se resquebraja el suelo Puedes ver una pequeña sala abajo Y como... Como golpea contra el suelo A ver Se resquebraja el suelo Le estoy aquí pegando unas hostias Tremendas Y no pasa nada Vale Imagino O voy a imaginarme Que tengo que ponerle a esta zona Voy a imaginarme Porque si no tengo que ponerle a esta zona aquí A ver Si no tengo que ponerle a esta zona aquí Para que esto se venga abajo No sé qué voy a tener que hacer Agarra, agarra Tío, esto es arena De verdad Esto es arena ¿No? Esto es arena O tierra Uno puede pasarla hasta otro para allá Por aquí me caigo Por aquí me caigo Estos son los límites Esto a mí me está apareciendo una broma ¿Esto aquí arriba o qué? Aquí arriba ni nada ¿Y esto qué es? Ah, joder ¿Qué se puede abrir? Vale Vamos a colar Puedo entrar para ver quién sale Hola, ¿tú quién eres? No sé quién eres No da igual Ah, te venís más No sé quién estoy Ni me interesa ahí Que no Salgáis más Que no Salgáis Más Hostia Ese tenía pinta de bicharrato Va, ha tirado Me he quedado lejos Uf Eso me lo ha comido Vamos a ver Tú, 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 tú Que me ha tirado de todo ¿De dónde va? Bueno, 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 bueno ¿Qué tiene dicho ese? ¿De dónde va tú? Vale, vale Eh, eh Voy para arriba otra vez A ver si me tiras ahora otra vez A ver si me tiras ahora otra vez Me ha tirado todo este Los perrillos No, 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 no No, no, no No, no, no Me ha transformado 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 Uno, dos ¿Qué no? Me ha sensación de victoria Vale Vale Venga, tú A ver si me has Lleva los otros dos Aquí ni transformación Ni historia Toma, es transformado Vale, me he cargado ese Si es que ese Es que A ver, tened en cuenta que La dificultad no es tan fácil Y encima Y encima Tengo ya la espada esta al máximo Que te mueras ya ¿Por qué me han parado de salir? ¿A dónde salimos otro? ¿A dónde salimos otro? Venga, te han pitado Te han pitado ya Y dejáis un paso Pero más No, pues ahora hay más Otro Ya Gracias Hay tres caminos Tres escaleras Vale Vale, esto no es nada relevante Pero lo voy a coger La espuma de fénix A ver, que está bien, ¿no? Pero que no es nada relevante Para continuar el juego Vale, tenemos la de aquí enfrente Vamos a ir por aquí Ah, pues no vamos a ir por ahí Pues no vamos a ir Porque está la escalera de la mortal Y esto, ¿qué? Ahí hay que arriba ¿Qué es esto? Un puente con una carga Bueno, un puente Una grúa ¿Y qué puedo hacer con esto exactamente? Esto es para soltar la carga Hasta ahí llego Vale, a mí se me ocurre Esta carga no se puede dejar En la baldosa que hay enfrente ¿Esto no se extiende? Tiene que haber una forma De extender esto, ¿verdad? Estamos todos de acuerdo En que lo que yo estoy pensando No es ninguna locura Esto es una grúa Y yo tiro aquí ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a tirarla? Vale, me la he vuelto a poner aquí Porque no es eso lo que tengo que hacer Me la he vuelto a poner aquí Porque no es eso lo que tengo que hacer Vale Creo que lo que a mí se me ocurre No es ninguna locura Lo que pasa es que no sé Cómo mover esto Porque sí Hemos visto que esto gira Esto gira Gira para un lado Y gira para el otro Y eso es todo Todo lo vemos Sí Y todo lo vemos Y esto gira para un lado Y gira para el otro Y todo muy guay, ¿no? Bien Pero aparte de girar Para un lado y para el otro Entiendo yo Entiendo yo, amigos míos No sé ya ni para qué lado Estamos viendo esto Entiendo yo, amigos míos Que aparte de girar También este La grúa se puede extender Y podré dejar El bloque este En la batosa de la entrada Sí o sí Sí, todos Todos de acuerdo en que sí, ¿no? Vale, vale Voy a soltar esto Porque es que no Vale Estamos todos de acuerdo en que sí Pero me faltan como Porque Dudo yo Voy a bajar ¡Hostias! Que no había caído yo En el hueco este que había aquí Vale, lo que iba a hacer Era poner las topas a su sitio Vale, que no había caído yo En que hay un pedazo de hueco Ahí en el suelo Bueno, está resquebrajado Y vale, vale, vale Ya está Ya está, ya está No, no recordaba eso Claro, la que yo decía De la grúa No era mala idea Lo que pasa es que no No encuentro forma De extender el El Bueno, el puente de la grúa Digamos Vale, entonces Entonces Vale, es que a mí Se me había olvidado De estar en el suelo Vale, la sombra está ahí encima Un poquito más para acá Vale, dale Ahí ¿Y esto es? Ah, que lo vuelvo a traer aquí Vale Sí, para algo servirá Supongo Lo voy a bajar ahí, ¿no? ¿Qué pasa ahora? Hola ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué vas a pegarme? ¿Qué vas a pegarme? Bueno, me han pegado y me han tirado Pues nada Aquí abajo te espero si quiero venir Ah Otro baldoso aquí Aquí está la otra baldosa que faltaba Vamos a ver, vamos a ver Tú, relaja, ¿no? Déjame salir de aquí por lo menos Déjame salir de aquí por lo menos Anda Vamos a sacar un poquito Al ejército de Ares, ¿no? Que me he hecho una manita Al ejército de Ares Que me he hecho una manita por aquí Y el otro Ahí está el otro Bueno, bueno Han impactado bien, ¿eh? Es que estos golpes tan duros no los tuve Vale, la estatua va abajo ¿Puede caer la estatua? No sé Ni tanto que puede caer Vale, puede caer Y si puede caer Es que tiene que caer Porque esto no hay forma de subirlo después Una vez lo tiras No hay forma de subirlo Así que si cae Es porque puede caer Vale, esto me va a quitar La última apertura Vale, pero quedan otras dos Quedan otras dos Con otras dos baldosas Se me ocurre que por lo menos La que está aquí al lado Es con el bloque Y me da a mí que la primera Va a ser exactamente Como yo he dicho al inicio Y va a ser la fumada De tener que ir yo de vuelta Y volver rápidamente Desde que se cierra Porque es que no sé si se mantiene No sé si la primera va con tiempo Las otras ya hemos visto Que no, las otras en el momento En el que lo quitas Se cierra Pero igual la primera Pero igual la primera Si va con tiempo También tenemos la opción Pero también tenemos la opción Bueno, la opción no También que vamos a tener que ir Aquí a este lado seguro No puedo subir por la escalera Pero si yo voy por aquí Y salto Llevo Igual aquí no hay nada Pues efectivamente aquí no hay nada Bueno Yo he venido por si acaso A comprobar Vale Vale Yo he pensado que me iba a caer Pues Hay que mover esto No hay ningún sitio más así Con una caída rara Ni nada Yo creo que no Está en el rango Está en el rango, ¿no? Si lo tiro aquí Va a caer encima del punto Esto está bien hecho Esto está bien hecho Aquí no hay ninguna duda La cosa es Esto no se puede mover No, no Si la cosa es Lo que Lo que Vengo diciendo desde el principio De verdad Yo tengo que volver Es que me parece una jugada Es que me parece una jugada Tengo que volver A hacer esto rápidamente No No puedo creer Me he caído en el último Que es el que va más lento Bueno A ver dónde me saca esto Voy a llorar, ¿eh? Vale, vale, vale No lloro, no lloro Me ponen un punto de control Justo antes de hacer Toda la locura esta Vale Gracias Los propios creadores Aunque esto es Una locura Y te ponen un punto de control Te agradezco Vamos a ver Si yo salto Vale Vale Ahora eso está listo para entrar Vale Como me sabía el mecanismo Y como sabía que esto iba a funcionar así Desde que he entrado aquí Sabía que esto iba a ser así Voy a esperar a que pase el tiempo Porque ya evidentemente No me va Ya evidentemente no me va Vale Ok Se abre eso Empieza el tiempo Empieza el tiempo No he querido pararme No me ha quedado bien el timing de las baldosas ¿Me pones desde donde está el temporizador? Mejor, ¿no? No, mejor no Mejor 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 A ver ¿Yo saltando salto las ruedas? Tío, a ver, a ver A ver A ver Que me estoy cayendo ahora Con las tonterías Es que creo que saltando salto Las ruedas estas No, no salto las ruedas Ya esto es el bucle Ya esto es el bucle A ver Ya esto es el bucle Que son Estos son saltos fáciles Lo complicado Lo complicado Va a ser cuando tenga que ir rápido Si no me quedan bien Los timings de De las plataformas Se puede complicar también ¿Sabes? Es que el timing de las plataformas Me tiene que quedar bien también Para poder hacerlo rápido Y fluye también aquí un poco la suerte ¿Veis? Ahora no tengo que estar aquí parado Vamos Wow Entré Bueno, no me ha gustado tanto, eh Me he caído más Echendo el temporizador Que Que haciéndolo rápido, eh Lo he hecho a la segunda A ver ¿Qué dice? La nota dice Intentó detenerme Ella dijo que los dioses eran necios Pero yo también lo era Puede que tenga razón Pero acudieron a mí Creyeron en mí Había que detenerla Pero ahora se han ido Toda mi familia No puedo continuar Este es el arquitecto La nota del arquitecto Que entiendo que es este Y esta será su mujer Llego yo Vale ¿Y qué tengo que hacer yo ahí? Esbozos de las muchas trampas Que pueblan el templo de Pandora Al pie de cada esbozo Aparece el nombre Pazos verdes ¿Qué es el nombre del arquitecto? Vale, esto es lo mismo, ¿no? Es lo mismo Vale, y aquí falta un cráneo Tengo que arrancar el cráneo A la mujer entera Que bien se conserva el pelo Cazador de cabezas Vamos a ver Si este señor murió aquí Ya no ha podido construir nada más ¿No? ¿O qué? Los leones ¿Esto qué? Vamos a pillar esto Aunque no sé mucho Todo suma Oh, punto de guardado Rositas Rositas Dale Otra pluma de Fénix Perfecto Volve por aquí A ver, a ver Y punto de guardado Sí, buena zona Para poner un punto de guardado La tumba del arquitecto Señores ¿Qué encontraremos aquí? ¿Estará aquí por fin La caja de Pandora? ¡Uf! Escalaria de caracol Dale, dale, dale Cargando Bueno Pasaba bien, ¿eh? No, pues no ha acabado esto, ¿eh? ¡Oh sí, oh sí, oh sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Oseidón, Zeus, Hades! Es como los tres grandes, ¿no? Los tres grandes dioses De la mitología griega Vale, tengo que atravesar esto ¡Hostias! Ya me lo vi, ya me lo vi Sí, me vas a ver Ya me lo vi Vale, vale, vale Voy a hacer una cosa ¡Uf! ¡Uf! ¡Nah! Mucha cosa que hay que dar Para, para, para 1 y 3 ¡Uf! Así me pilla aquí Vale Vale, estoy más cómodo aquí, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué estás? Os juro que ni me he fijado en la vida Por todo lo que estaba quitando Ni me he fijado en la vida Digo, a ver, estoy jugando fácil De verdad que estaba yendo muy a lo loco, pero Sobre todo porque la sancias Se mete Estaba yendo muy a lo loco, pero ¿Tanto me he quitado? ¡Hostias! Si apenas me quitan, tío Me sorprende, ¿eh? Me sorprende un poco Eh, si te sigo Había tenido que probar un momento Para eso me lo podría haber ahorrado Porque hay que irme muy cerca Eh, vale Bueno, tal Bueno, lo que hemos dado aquí Es que las alpías antes de haber empezado A concentrar sus golpes estos La caída esta que hacen desde el cielo La he empezado a concentrar aquí Y supongo que con eso Me habrán ido Reventando Tú Hostia, tú Es que no me dan ni un respiro ¿Cuántos son? Oye, encima no tengo nada de magia Podría haber dado algo de magia Antes de empezar este combate final De locos Si, si, si Muelen de un golpe, ¿eh? Si no tarda de morir Lo que pasa es que hay siete Eh Bueno Hola ¿Cómo os acabáis? Vale, estoy muy caído Eh Eh Me callo Estoy aquí concentrado En que no me maten las alpías estas Vale, vale ¿Me van a matar? ¿Pero se acaban en algún momento? ¿O qué pasa? Tú, tú mueres Vale Cuando te soltan Orbes ¿Vale? Si yo tuviese que hacer otra cosa No estarían soltando orbes Están soltando orbes Tengo que matarlas Claro Están las puertas cerradas Están las puertas cerradas ¿Es la última? No ¿Hay más? ¿Dónde? No creo, tío Dejadme ya en paz ¿Dónde salió allí el inicio ahora? ¿Y ahora los quiero aquí? ¡Wow! ¡Wow! ¡Por fin! ¡Madre mía! ¡Lo hemos conseguido! ¿Esto qué es? Pues yo me dejó un hombre luchando contra el propio Zeus Es una imagen del futuro ¿Cómo que es una imagen del futuro? ¿Y ese hombre que es Kratos? ¡Wow! ¡Uf! ¡El poder para matar a un dios! ¿Esta es la caja de Pandora? ¿La cuenta de la caja? ¿Y qué supone que va con esto? Ahora, tío Que no ocurría nada Kratos Tu búsqueda está a punto de terminar Eres el primer mortal que llega a la caja de Pandora Pero tu viaje continúa Todavía hay tiempo de salvar Atenas Debes llevar la caja de vuelta a mi ciudad Y utilizarla para matar a Ares Vuelve a Atenas, Kratos Vuelve y salva mi ciudad ¿Y cómo se supone que se lleva la caja? ¿Y cómo me llevo la caja? ¿Rolando? Porque no tiene pinta de pensar poco A ver, a ver Buah, por fin hemos terminado el tiempo, tío ¡Qué alegría! ¿Y ahora qué? Yo creo que ya sí que vamos directos al final del juego Pero, ¿y qué hago yo con la caja? Debes llevar la caja de Pandora de vuelta a Teles, Kratos No puedes derrotar a Ares sin ella De eso me he enterado, pero... ¿Y qué hago la arrastre? ¿Cómo se va tan rápido? ¿Arrastrando las cajitas? Esto es... Estás de coña, ¿no? Vale, no la empujo A ver, a ver, a ver No, no, no se mueve nada Estás de coña que tengo que ir así hasta Atenas Estás de coña Me saltarás esa parte, ¿no? Me pondrás un vídeo, ¿no? Tras mil años Al fin la caja de Pandora queda libre de su encierro Kratos había encontrado el instrumento para destruir al dios de la guerra Muy lejos en Atenas Ares sabía que Kratos había tenido éxito en su búsqueda Bien, pequeño Espartano Has recuperado la apreciada caja de Zeus Pero no vivirás lo bastante para verla abierta Yo me encargaré de eso Adiós, Espartano Te pudrirás en las profundidades de Hades durante toda la eternidad No puede ser Un arde cruel, orquestado por el dios de la guerra Mi mujer Mi hijo ¿Cómo? Los había dejado en Esparta Te estás convirtiendo en todo aquello que esperaba que fueras, Kratos Ahora, con tu mujer e hijo muertos Nada te retendrá Te harás más fuerte Te convertirás en la misma muerte Pero al tiempo que las llamas consumían el templo Kratos se dio cuenta De que su verdadero enemigo era el dios que una vez le salvó la vida El mismo dios que le había arrebatado todo lo que tenía ¡Ares! A partir de esta noche La marca de tan terrible acto será visible para todos Las cenizas de tu mujer e hijo permanecerán pegadas a tu piel Y nunca te las podrás quitar Y con esa maldición Todos le conocerían por la bestia en la que se había convertido Con su piel blanca por las cenizas de su familia muerta Acababa de nacer el fantasma de Esparta Al final, al morir, había fracasado Cuando los secuaces de Ares reclamaron la caja de Pandora La vida de Kratos empezó a apagarse Y su alma maldita fue lanzada a los fuegos de Ares Y Kratos cayó en el inframundo Con el río Estigia atrayéndole Con unas corrientes tan fuertes Que podrían llevar hasta el más fuerte de los mortales Hacia su lugar de descanso eterno Pero Kratos no tenía intención alguna de descansar Tenía intención de vivir Para volver a la tierra y completar su misión ¡Vamos, estúpido! ¡No me arrastrarás a ese río, maldito! Aún me queda una tarea que realizar en la superficie Y voy a completarla ¡Tú de nuevo! Lo había identificado yo, eh Vale, Kratos ha muerto O, bueno, no ha muerto Pero está en las profundidades de Ares Es un poco locura esto, de verdad No sé Lo dejo aquí Chao